Ok, ok, ahí está la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, oh aquí está un morro Tan temprano y ya lo vuelvo campeando ¿Qué onda? Oh Sí, está de hueva Uy, pues tú eres de los que acaban rápido, ¿verdad chavito? Bueno Ahí Cada quien, cada quien Gracias este Ronaldo por esas 15, Alexandra Vázquez, gracias por esas 75, gracias, gracias A ver, a ver Irving Campos, muchas gracias por esas 30 también, gracias, gracias, gracias Cámara, 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 ¿dónde está este morro? Hombre, otra vez, otra vez aquí estos morros Tanta maroma, se ha hecho a perder un helicóptero para eso, nada más Ahí está el papu, hasta abajo Aquí una placa de las chipocludas Oh Gracias, Christopher Ibarra por esas 75 y Simón, vamos al ranas Nada más que tú pagas, yo te invito, pero tú pagas, va Porque luego me sale bien cara la cuenta Por andar invitando acá unas rocotas Me sale bien caro, entonces Cada quien, cada quien paga lo que se toma Va, 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 porque sale caro Está cariñoso, está Está cariñoso A ver, a ver, a ver Ah, vean nomás Vean nomás a este morro, ese cobarde Que teniéndome cerca, no se atreve a hacer nada Y luego me tira eso No, hombre, Ice, ya te encontré ¿Qué es esto, vean? No sé si eso era una piedra Escapense los ojos, chavos, en corto Por ratón A mí no me hagas eso Qué coraje me da esa gente, eh Ya pueden abrir, ya pueden abrir los ojos Ya pueden abrir los ojos Ya los pueden abrir Ok Polmaromas A gusto, a gusto Cámara, siempre que vengo Están usando, bueno, ya se lo llevaron No manches Ni modo de usar la moto Moto, mami Moto, mami, moto, mami Vientos, vientos Gracias A ver, a ver Se agarraron el primer drop En corto, eh Nada mensos Nada mensos, eh Qué barbaros Ok, ok Seguirle avanzando, chavos Hay que ir por ese drop Hay que ir por el AK A la brevedad Se ocupa, se ocupa Los Ismael Rojas Saludos Vientos, vientos Vientos Hombre, ya todos agarraron Los drops, eh Unos, vientos Ok, me tumbaron la placa chida Cámara, ¿para eso quieren sus armas chidas de droga? ¿Para irse corriendo? No manches No manches Se ponen que vienen para sacar sus armas más perronas y chidas y cojonudas O como les digan Y nomás se va para atrás Típicos hombres Típicos hombres Ojo con el enfermo ese, véanlo Ah, los dos Uy Pum Yeah Oh, se traía la veigrea, las chicles Pero estoy bien con esta Chale Es de chocolate ese De chocotorro Ese es el de a Davis No, es el de a Davis Es el de aquí Cámara, ya se pandió Cámara Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está el Popu ¿Dónde está? Ahí está, en el cerro Vean, se ve a través del dengue Bueno, del humo se ve el dengue que le pega la La elaca mítica, eh Chale, sí me piñó bien gacho ese morro Ah, bueno, ni modo Ni modo, ni modo, ni modo Ni para qué le intento ocultar Ese morro me la hizo y me la hizo bien Me piñó gacho Vientos, vientos Vámonos ¿Alguien ya vio el video del niño del Oxxo? Aquí le hace O algo así le hace, ¿no? Creo yo Oye Si es ese, ¿no? Muy bien, muy bien ¿Qué hay, Chay? ¿Te vas a comprar la mítica? ¿O qué tranza? Va, va, va Ahorita, ahorita Ahorita, ahorita, ahorita Saludos hasta Medellín Mi Julián, ¿cómo no? Saludos hasta Medallo Chayito, yo te mantengo Va Va, va, va Va, va, va A mí me gusta mucho de eso A mí me gusta mucho de eso El otro día te maté en la granja Y andas de chillón Y luego ¿Qué quieres que te hagamos? ¿Un molito? ¿Un pozolito? Este, ok, Chavito ¿Qué quieres que hagamos? A ver, a ver Ok, ok Ok Tú primero y yo nunca Vientos, vientos 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 ¡Vientos! Qué a gusto, qué a gusto A ver Falta Falta, eh, falta Me siento, me siento expuesto Sin la placa chida Primero y yo nunca Es un clásico, no puede responderle Nada a eso, nada, nada Eso es un clásico Vámonos Vámonos Vientos, vientos Gracias, Hernández García Por esas cien estrellas Gracias, 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 gracias Saludos hasta New York City Saludos Vamos a banear este don Dice que mis novios me están defendiendo No sé qué Al menos tengo a alguien que brinca A ti pues como no tienes perro Que te ladre, chavito Pues ni modo No importa, chavito Algún día te va a ir bien en la vida Y no vas a tener que hacer argüende Para que te peleen Para que te tomen en serio Uy Uy, 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 uy Ok Extraño a mi ex, chavito ¿Cómo le hago para no pensar en ella? Pues mira Si de repente te acuerdas de ella Ya no piensas en ella Y ya la olvidas Ahí está Con el dengue pegado es más fácil Oh, aquí están, aquí están Los dos Oh, cámara Me va a morir No, no me muero Hace rato usé esa habilidad Y es verdad que las balas No pegan cuando me disparan Pues yo creo no te pegaron, chavito Porque a mí me han quebrado en el aire Muchas veces Entonces, yo creo O los morros tenían muy mala puntería O andas marihuana O borrachito Ojo, el del HS Oh my god Oh my god Bien, como tú Bien, como tú Bien, como tú Qué onda con esa HS Que ya se moderniza Estamos en el año